¿Qué te atrae de una mujer? ¿Qué es lo primero que mirás en una mujer? Disculpame. No, por favor. La sonrisa. ¿La sonrisa? ¿En serio? Ah, sí. Y por ahí entra. Te sonríe y te mata. Ella, la primera vez que me sonrió, yo dije, wow, ¿qué es esto? Fue un viaje, es un viaje. Cuando ella me dice... Te amo. Es así, es así. Aparte cuando ella me dice, estoy fea, ¿viste? Las cosas típicas de la mujer antes de salir de casa, ¿no? Ay, estoy fea. Yo le digo, vos sonreís y no se ve más nada. Está siempre preciosa. Gracias.